Ven al Chia ¡Una a mi casa! ¡Mamá aquí para hados! ¡Sos los dos muros! ¡Vamos a la Biblia! ¡Si es que no nos salen! ¡Vamos a la Biblia! ¡Vamos a la Biblia! ¡Bad donde nos salen! ¡Sos los dos! ¡A la Biblia! ¡Bad donde nos salen! ¡Claro que va, caro que va! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Ah, no! ¡Estás bien, está bien! El peguero es un poco más de agua. ¿Cuál es el peguero? ¿Estás bien? ¿Estás listo de kilos? Sí, fue el peguero de la poca. ¿Estás listo de los dos años? Pero nos reafiré. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¡Panji, te voy a dar a esta! ¡Más allá! ¡Eco le! ¡Suscríbete al canal!